Un total de 114 centros de producción y servicio fueron visitados por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional en su visita a la provincia de Mayabeque, así como a las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. El presidente y los diputados dialogaron con trabajadores y productores agrícolas en los municipios de Ruines, Santa Cruz del Norte y San Nicolás. Hoy los jóvenes están demostrando su fortaleza en la revolución, en todos los campos, en todos los terrenos. Y eso también es un mensaje para los que piensan que la juventud... Que no podemos, y si podemos. Y si podemos, como no, no podemos. En intercambio con la población, el compañero Lazo conoció de las inquietudes de los vecinos del barrio Chávez, uno de los más vulnerables de San José de las Lajas. Eso es lo que tiene miedo, que en tantos años no ha sido capaz de poder con nosotros, de quitarnos la bota de arriba, que nos quita el bloqueo, para que vean lo que somos capaces de hacer. Y la ley fundamental del socialismo, decíamos que era la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales siempre crecientes de la población. Pero hasta ahí no llegaba la ley, eso fue lo que aprendimos nosotros. Como si hubiéramos aprendido que las cosas caían del cielo. Pero esa misma ley tenía un punto seguido que decía, mediante el aumento constante de la producción, la productividad, etc. Porque si tú quieres tener carretera, este país tiene que tener economía, para que haya trabajado en la zona, que si no hay carretera. Y si usted quiere tener boniato, alguien tiene que sembrar el boniato. Solo el esfuerzo personal y colectivo hace posible la creación de bienes y el impulso decisivo a la economía, precisó el directivo. Desde Mayaveque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.